Marzo 14 Recordados con benevolencia Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Salmo 106, 4 Lectura adicional recomendada, Salmo 30 El profeta declara aquí que su principal deseo es que Dios le haga extensible el amor que demuestra hacia la iglesia. Así podría participar de todas las bendiciones que desde el mismísimo principio Dios concedió a sus elegidos y que les denueva a diario. El profeta no solo lo desea para sí mismo, sino que también en nombre de la iglesia universal eleva una oración por todos para incitar mediante su ejemplo a otros fieles a presentar peticiones semejantes. Acuérdate de mí, dice, según tu benevolencia para con tu pueblo. Esto es, concédeme la misma bondad inmerecida que te complaces en otorgar a tu pueblo, de tal forma que jamás se me aparte de la iglesia, sino que siempre me cuente entre tus hijos. La frase benevolencia para con tu pueblo hace referencia implícita al amor que Dios dispensa misericordiosamente a su pueblo. El profeta la utiliza para indicar las señales del amor de Dios. De esta misericordiosa fuente brota la prueba de que Dios proporciona gracia a su pueblo de forma tangible y experimental. El profeta considera que contarse entre los miembros del pueblo de Dios es la cima de la felicidad verdadera, puesto que, por medio de esto, siente que Dios está reconciliado con él. Nada hay más deseable que esto. Además, experimenta la generosidad de Dios. El término, acuérdate, hace referencia a los tiempos que vivía, como veremos hacia el final del salmo. Meditación, se escribió cuando el pueblo se hallaba en un estado tan triste y calamitoso que los fieles podían haber albergado alguna clase de temor íntimo de que Dios los hubiera olvidado. Meditación, ¿eres, por gracia, uno de los miembros del pueblo de Dios? Si te cuentas entre los elegidos, jamás serás olvidado, sino que se te recordará con benevolencia. Tal cosa debería servirte de consuelo en tus momentos más difíciles. Marzo 14 La adoración congregacional está diseñada para aclarar tu confusión sobre lo que realmente importa en la vida. Esto es lo que todos necesitamos entender. De este lado de la eternidad es muy difícil considerar importante en nuestros corazones aquello que Dios considera importante. Todos nosotros tenemos cosas que se elevan a un nivel de importancia del que realmente tienen. Y estas cosas gobiernan los pensamientos, motivaciones, deseos y decisiones de nuestro corazón. Como somos humanos, hechos a la imagen de Dios, no vivimos por instinto. No, somos seres orientados por los valores, metas, propósitos y las cosas que consideramos importantes. Siempre estamos viviendo en pos de algo. Siempre vivimos en pos de una visión, un deseo o un sueño. Cada día catalogamos cosas como importantes y, cuando lo hacemos, hacemos todo lo posible por alcanzar dichas cosas. En cierto sentido, todo lo que hacemos y decimos es un esfuerzo por alcanzar lo que es importante para nosotros en las situaciones y relaciones que rodean nuestra vida. Lo que estoy describiendo es una enorme batalla espiritual que se lleva a cabo en tu corazón. Verás, aquella cosa importante que gobierna tu corazón también mordea tus palabras y tu conducta. La verdad de los hechos es que todos perdemos de vista lo que realmente es importante. Ganar un argumento se convierte en algo muy importante para nosotros. Una casa bonita se eleva por encima de un verdadero valor. Conseguir un ascenso en el trabajo se vuelve muy importante. Tener una vida cómoda y predecible se sobrevalúa en nuestro corazón. Ser apreciado por otras personas se vuelve más importante que buscar la aprobación de Dios. La belleza física y el placer tienen un lugar predominante en nuestro corazón. Un carro del año, un gran asado, ropa fina o un plato de cereal. Todo esto toma una importancia muy por encima de su verdadero valor. Todos necesitamos recordarnos una y otra vez de aquellas cosas que Dios ha declarado importantes en la vida. Entonces, por su gracia, Dios nos ha diseñado para reunirnos regularmente para recordar las cosas que son dignas de buscar. La adoración congregacional nos recuerda su poder, su gloria y su gracia. Nos recuerda de la profundidad de nuestras necesidades espirituales. Nos recuerda de la eternidad venidera. Nos recuerda de la salvación pasada, presente y futura. Y, a recordarnos estas cosas, Dios aclara nuestra confusión de valores una vez más, rescatándonos de nuestros corazones errantes y caprichosos, y apuntándonos hacia aquel que demanda justamente nuestra alianza, y que nos da todas aquellas cosas importantes que necesitaremos en la vida. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 10, 19 al 25.